Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, Noticias TV Norte, bienvenidos a las noticias. Y en noticias nacionales, dineros del posconflito en la mira por los entes de control por presuntos malos manejos. Noticias Nacionales ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucha atención porque el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció una indagación por presuntas irregularidades en los manejos de los dineros destinados para el posconflicto. También realizó una fuerte advertencia. El único lujo que no se puede dar a este país es que vaya a colapsar la paz precisamente por el mal manejo de los recursos de la columna vertebral de la puesta en marcha de la paz, que es la Justicia Especial para la Paz. Hoy estamos iniciando con toda contundencia la investigación de qué pasó con esos recursos de la implementación de la Justicia Especial para la Paz y por supuesto de toda esa contratación que se ha venido dando, en donde tenemos un gran compromiso internacional y es ser transparentes, ser también eficientes, pero sobre todo rendirle cuentas a la comunidad internacional y rendirle cuentas a los órganos de control en Colombia. Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también manifestó que se está trabajando para que haya transparencia en el manejo de estos recursos. Hoy vamos a trabajar con el gobierno, con base en las pruebas que tenemos, que hemos recaudado desde el año anterior para lograr que haya una integridad absoluta en el manejo de esos recursos. El anuncio se dio en la primera cumbre empresarial, responsabilidad, sector privado en la lucha contra la corrupción.